En esta ocasión les voy a enseñar en este video, como probar el sensor de la luz de freno de cualquier auto con un multímetro, también llamado bulbo o interruptor del stop, para saber si funciona correctamente o ya no sirve y tienen que cambiarlo. Van a utilizar un multímetro y lo primero que van a hacer es conectar el cable rojo en la entrada del multímetro que dice voltios, ohmios y miliamperios y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM, enseguida giran la perilla en la medición de continuidad que es este símbolo de sonido y en la pantalla aparece OL. Lo siguiente que van a hacer es tomar el sensor de la luz de freno y le conectan la punta roja del multímetro en uno de los pines del sensor. Así se fijan que haga bien contacto y ahora conectan la punta negra del multímetro en el otro pin del sensor. Y observen en la pantalla del multímetro como aparecen unos números y se escucha el sonido de continuidad. Y eso significa que si hay continuidad en este sensor de la luz de freno y por lo tanto está en buenas condiciones. Y así sucede cuando ustedes pisan el pedal del freno debe de haber continuidad en el sensor. Pero al no estar pisando el pedal del freno no debe de haber continuidad. Presiono esta parte del sensor de luz de freno simulando que no está pisado el pedal del freno. Y observen en la pantalla como aparece OL que significa que no hay continuidad en el sensor de la luz de freno. Y para que me entiendan mejor, cuando pisan el pedal del freno sí debe existir continuidad en el sensor. Pero cuando no están pisando el pedal del freno no debe de haber continuidad en el sensor. Y eso significa que el sensor de luz de freno está en buenas condiciones. Por último les explico lo siguiente. La función del sensor de la luz de freno es mandar una señal a la computadora cuando se pisa el pedal del freno. Y con esa lectura disminuye la velocidad del motor. Y también enciende los focos de las calaveras traseras para indicar a los conductores que el auto está reduciendo la velocidad. O se va a detener por completo. Cuando el sensor de la luz de freno ya está dañado, se van a presentar las siguientes fallas en el auto. Pérdida de potencia del motor. Las luces de freno se quedan prendidas en todo momento o no prenden. El auto se queda frenado. La palanca de cambios no se puede mover en transmisiones automáticas. Y se prende el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos. Y al escanear aparece el código de falla P1805. Para solucionar las fallas que ocasiona el sensor de la luz de freno, tienen que hacer lo siguiente. Checar el fusible. Revisar los cables que no estén trozados. Y checar que el arnés no esté roto. Limpiar el sensor con un limpiador de componentes eléctricos. Y cambiar el sensor porque está en cortocircuito o ya está dañado. Y en otros videos que pueden ver en mi canal, les enseño cómo cambiar el sensor de la luz de freno. Además les enseño cómo limpiarlo de forma correcta. Y también les enseño el diagnóstico completo para solucionar todas las fallas. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias. Gracias.